¿Estás viendo? UASUJTV UASUJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en énfasis. El día de hoy les saludamos a todos los que nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra frontera y a quienes nos siguen también en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar la emisión de hoy. Amigos, precisamente en una ceremonia especial que precisamente se desarrolló en una instancia de la universidad, se dio la bienvenida a estudiantes de diferentes países que estarán realizando este semestre de agosto-diciembre de 2017 en nuestras instalaciones y también se despidieron a 40 estudiantes que participaron en la edición número 21 del Congreso Internacional de Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Pues esto ya es una tradición, es un evento de despedida de los estudiantes que van a participar en el Congreso Internacional del Programa del Fin, que es muy conocido a nivel nacional en todo el país. Y aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida a los estudiantes visitantes que son los estudiantes extranjeros los cuales nos acompañan durante todo el semestre para cursar materias en la universidad. En esta ocasión nos acompaña gente de Argentina, Colombia, Estados Unidos, alguien de Suecia, de estudios de posgrado y gente del país que es de Puebla, de Coahuila y del Estado de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana. El semestre pasado tuvimos el bagaje cultural, el cual despide a los estudiantes que se van a movilizar a otras instituciones. Estamos casi en todas las instituciones a nivel nacional y a nivel internacional pues estamos en Asia, en Europa, en América Latina, en diferentes países que ya se han hecho tradición para los estudiantes, en España, Francia, Alemania, Argentina, Colombia, bastantes países de los que estamos participando. Y en esta ocasión los estudiantes que vamos a despedir tienen que ver con su desempeño en el verano de la investigación científica. Como bien sabemos hay tres tipos de estancia, las académicas que irán a cursar materias en otra institución, las estancias de investigación que recaen en el verano y las estancias de formación. Estos estudiantes no tuvieron vacaciones, se fueron a trabajar con un investigador a nivel nacional e internacional y de acuerdo a su promedio y su proyecto de investigación que realizaron en el verano fueron seleccionados como representantes de la universidad en este congreso, en donde van a presentar sus resultados y van a foguearse también con otros jóvenes de las mismas disciplinas y ser evaluados dentro de los criterios que marca el CONACYT. Van a participar 40 estudiantes, son un estudiante de cada programa educativo y están incluidos Ciudad Universitaria, Campus Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes. Contemplamos bases y requisitos mínimos primero para participar. ¿Cuáles son? 8.5, haber cursado el nivel básico de estudios, no traer materias rezagadas y saber a dónde quieren ir y para qué. Esas son las bases. Los requisitos nosotros los apoyaríamos, pero ahorita estamos en tiempo. La convocatoria abrió en mayo y cierra a finales de septiembre. El estudiante debe de acudir a su coordinación para ser entrevistado con su coordinador de programa educativo, revisar las bases, ser enlistado y nosotros nos ocuparíamos de apoyarle en todo el trámite y de integración del expediente para poder realizar estancias en 2018. Bien, la universidad conmemoró el 41 aniversario de la carrera de médico veterinario zootecnista que precisamente se imparte en el Instituto de Ciencias Biomédicas y el Día Nacional del Veterinario a través del congreso que se desarrolló durante toda una semana. Es un evento muy importante ya que año con año celebramos durante toda la semana con eventos académicos, cursos, conferencias y demás. La celebración del Día del Médico Veterinario. Entonces esa semana en la que cae el Día del Médico Veterinario la celebramos de esta forma. Ahora en esta ocasión nos acompañan varios ponentes, dos de la UNAM, uno de Venezuela, que traen pláticas mucho muy importantes, ¿no? Y esas pláticas son muy importantes tanto para los alumnos como para nuestros maestros. En esta serie de conferencias tenemos temas tanto en especies pequeñas como en especies mayores y definitivamente los temas de más auge que tenemos ahorita. Hablando de especies pequeñas tenemos enfermedades transmitidas por garrapata. En especies mayores tenemos problemas en caballos, problemas en bovinos, crianza de borregos, crianza de ubicaprinos en general. Y también estamos viendo la posibilidad de establecer temas relacionados con el bienestar animal y con lo que viene siendo la equinoterapia. Realmente es algo que viene con mucho tiempo atrás, viene esto tratando de establecerse en las escuelas de veterinaria. En todo el país tenemos ya la obligación de meter como parte de la currícula la materia de bioética y bienestar animal. Esto es tratando de cuidar, realmente de proteger a nuestros animales. Ahorita hay un conflicto muy grande en el uso de animales, sobre todo en ciertos deportes, como es pelea de gallos, como es pelea de perros, como es corridas de toros, como de alguna manera hasta algunos deportes nacionales, como es la charrería. Pero definitivamente creo que en todos ellos se puede hacer las cosas bien considerando el bienestar animal. Son animales que realmente vienen a apoyar el deporte, pero también debemos tener el cuidado de tratarlos con respeto. Y nuevos estudiantes se integran a la comunidad universitaria y hay espacios que se abren en los institutos para darles la bienvenida. Tal es el caso de lo que sucedió en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Como cada semestre, tenemos el gusto de dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso que se incorporan a la UACJ, en particular al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Estamos recibiendo alumnos de todos nuestros programas, un total de 540 alumnos aproximadamente que estarán incorporándose en esta ocasión a los programas de pre-prado y posgrado del instituto. Vamos a reunirnos en esta tarde para darles la bienvenida y para hacer una pequeña inducción a cada uno de los programas para darles información útil en el diseño de sus trayectorias escolares, en lo que se refiere a tutoría, en lo que se refiere a instalaciones. Es decir, que se sientan familiarizados, se sientan bienvenidos en la universidad y que esta experiencia de ingresar y de convertirse hoy en universitarios sea lo más agradable posible y lo más útil también para sus trayectorias escolares. Que identifiquen a sus coordinadores, que identifiquen a las personas que les prestarán servicios en las diferentes unidades de apoyo, en las diferentes coordinaciones administrativas del instituto. Y eso facilita de alguna manera que ellos se incorporen, que puedan saber a dónde acudir en caso de requerir algún trámite, en caso de requerir alguna asesoría, algún apoyo, que conozcan mejor sus instalaciones, algunas reglas generales, digamos, de operación dentro del instituto que se les dan a conocer el día de hoy. Y por eso es fundamental que nos acompañen esta tarde. Así es que de esta manera invitamos a toda la comunidad estudiantil de nivel medio superior a que contemple a la universidad como su opción, ya que se encuentran precisamente abiertas las fichas de inscripción, las fichas para que ustedes participen en algunos de los programas de la universidad. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.uacj.mx y, bueno, pues, obtener su ficha hasta en dos programas. Por otro lado, queremos invitarles, ya está en esta última semana de exhibición, precisamente la exhibición Dalí Sueños en el Instituto, precisamente en el Museo de la Revolución de la Frontera. Será hasta este 27 de agosto cuando concluya esta muestra. Está conformada por 15 esculturas en bronce, mismas que forman parte de la colección de quien es considerado, pues, uno de los mejores escultores españoles del siglo XX. Dalí Sueño es posible gracias, pues, al esfuerzo del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo de la Revolución de la Frontera con el apoyo del Patronato Amigos del Murep, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, el Museo Somaya y la Fundación Carlos Sle. Bien, y con la concentración de más de 600 estudiantes se desarrolló en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, pues, la exhibición, o más bien, la invitación del Comité del Club Astronómico de la UACJ para que observaran los universitarios el eclipse de este 21 de agosto. Estamos, este, observando un eclipse parcial, este, solar. Vamos a tener una cobertura máxima de 60%, aproximadamente como a las 11.30, 11.40. Este, estamos utilizando ahorita un telescopio con, con el, un filtro adecuado, específico para, para hacer observaciones solares. Este, es muy importante recalcar que es necesario observar al Sol de manera segura, no se puede observar directamente, no se puede observar con ningún método, así viejitos de poner CDs o algo así. El siguiente anular, no va a ser total, va a ser anular, que se va a ver en México, es como para el 2023, y el que sigue, el más grande, que creo yo que nos va a tocar este, en este siglo, va a ser en, se va a alcanzar a ver a la altura de Durango, va a ser total, y va a ser en el 2024, 2024. Sí, sí, está, este, esperábamos esta respuesta, y de hecho esperábamos poquito menos, ahorita sí nos sorprendió bastante, pero pues, qué bueno que se acerquen, este, disfrutar de este, de este fenómeno natural, y que es tan bello y tan accesible a todos. Bien, la observación solar de este fenómeno astronómico, en el que la Luna se situó entre la Tierra y el Sol ocurrió, precisamente en la explanada del edificio L, ahí del Instituto de Ingeniería y Tecnología, y fue abierto a la comunidad estudiantil y público en general, desde las 9.30 de la mañana hasta la 1.30, precisamente en el lugar se contó con cuatro telescopios, el de mayor alcance fue el 1MADE de 8 pulgadas con filtro de luz blanca, que permitió el bloqueo de la luz ultravioleta e infrarroja, por su magnitud fue el de mayor atracción entre el público asistente, así es que, pues, fue interesante observar cómo la comunidad universitaria participó de este fenómeno astronómico, también se destaca que el eclipse de esta naturaleza ocurrió en 2014 y será la región, en 2024, y será la región de Durango, donde se apreciará en un 100%, así es que vamos a estar atentos a estos fenómenos astronómicos. Por lo pronto, la comunidad universitaria, de esta manera, vivió este fenómeno en nuestra región. Bien, queremos invitarles a partir de este miércoles a la exposición que estarán desarrollando los diferentes departamentos de diseño del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, esto será en el Centro Cultural de las Fronteras Diseño, Exposición Integral, que tiene como objetivo mostrar los mejores trabajos de los estudiantes de los diferentes programas de diseño, tanto industrial, diseño gráfico, diseño también de publicidad. Estarán trabajando estas propuestas a partir del 23 al 25 de agosto y será con el objetivo de mostrar los trabajos y también dentro del proceso de la reacreditación de los mismos en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Bien, queremos invitarles a que nos acompañen al evento Border TV que estaremos presentando para ustedes este jueves 24 de agosto. La entrada es completamente libre, será en el Technology Hub y tendremos mesas donde hablaremos de los medios de comunicación en nuestra frontera. Hablaremos de la radio, hablaremos de la televisión, del cine, hablaremos de los medios emergentes. Recuerden Border TV en Technology Hub este 24 de agosto. Iniciamos a las 10 de la mañana. Ojalá que nos puedan acompañar. Vamos a conocer cómo estará el clima para los siguientes días. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que pasa es que a veces, si no tienen la necesidad, pues no se acercan a la institución para conocer los programas con los que contamos. Pero por eso estamos siempre tratando de llegar a la audiencia en foros, en talleres, en varios lugares para estarles platicando de lo que ofrecemos y así se puedan acercar. Porque muchas veces tienen la necesidad, pero no se acercan, no saben a dónde ir. Entonces, nosotros tratamos de estar presentes en este tipo de... Me comentaban que acaban de tener o a llegarse dos proyectos para Chihuahua, para Delicias, para Cuauhtémoc. Háblame sobre esto para que quizás que nuestros amigos que nos ven con estos proyectos quede un poquito más claro el servicio y el objetivo del INADET. Ok, bueno. Lo que viene siendo el programa de Proatec es un programa de cobertura estatal. Nosotros prestamos a MIPIMES Industriales y estamos seccionados en la zona norte, en la zona centro-sul que yo me encargo. El pasado 16 de agosto tuvimos... Nosotros sesionamos... El programa está abierto todo el año. No es por... ¿Cómo se puede decir? Por convocatoria, sino que nada más hay que esperar a que sesione nuestro comité técnico estatal cada dos meses y a partir de ahí se presentan los proyectos de los interesados. Entonces, esta pasada presentamos un proyecto de Cuauhtémoc, que es pelitización, y en Ciudad Delicias de metalmecánica, que viene siendo para autornos. Entonces, ellos ya están autorizados y estamos ya para... ¿Y van a trabajar ahí esos talleres con esos fondos? Sí. Ellos solicitan maquinaria, nuestro programa presta para activo fijo o software. Entonces, ellos dicen la necesidad, presentan una cotización y nosotros ya en base a la necesidad que ellos tienen, ya se les pide cierta documentación, como lo pide nuestro programa, y al momento de cumplirse se les lleva ante el comité técnico y ya de ahí ellos deciden si es viable y se les da unas recomendaciones. Y aparte es un acompañamiento durante todo el crédito, revisar que hayan comprado lo que ellos necesitaban y ver el avance que han tenido con esta adquisición. Doctor Luján, el Estado es grande, ¿verdad? Y las necesidades son también... Muchas. Muchas. Y también son diversas, inclusive de región a región en ocasiones. Son diferentes. ¿Cómo lo observan ustedes y cómo van dándole quizás respuesta a las necesidades de quienes a veces están ahí empujando y quieren que prosperen sus industrias, sus negocios? Bueno, nosotros tenemos un esquema de regionalización. Básicamente, pues el Estado lo podemos partir en la región norte, que precisamente este ejercicio de crear un SOCOMT especialmente para la región norte fue a partir de esa reflexión. Nos dábamos cuenta de que Ciudad Juárez, como la entidad económica realmente más importante en cuestión de movimiento y de recursos, no había tenido una participación demasiado activa. Entonces, por eso hicimos básicamente el corte en la región norte y en la región centro-sur para precisamente atender con mayor precisión las necesidades que hay aquí en términos de industria. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que más estamos observando que se requiere? Nosotros básicamente podemos apoyar fundamentalmente todo lo que pueda tener un desarrollo tecnológico, todo lo que requiera algún software. Puede ser en el sector de plásticos, puede ser en el sector de automatización, en el sector de metalmecánica. Nosotros como instituto tenemos una especialización muy fuerte en todos estos temas que te acabo de decir. Así que siempre estamos diciendo que tenemos muy poquita participación en cuanto a la proveeduría que le estamos dando a la industria. Entonces, esta es una oportunidad de que nos insertemos en estas cadenas y empecemos a trabajar con la industria del plástico, la metalmecánica, la electrónica, toda la que sea necesaria. Claro. ¿Cuál es la respuesta que estás observando, Pamela, de los empresarios o de personas que se van acercando con ustedes en cuanto a los servicios que están ofreciéndoles? Mira, como dice Karina, vamos a muchas cámaras, exposiciones, estamos dando constante difusión y ahorita, hasta el momento, yo he notado un poco de sí, a lo mejor miedo que tiene la gente, de no saber si es verdad, de no quieren ilusionarse. Tengo clientes que me dicen, pues dígame si me ilusiono o no me ilusiono. Entonces les digo, vamos a trabajar, de verdad, este es un programa, por eso me gustó mucho que platicara Karina, es real, se acaban de aprobar dos créditos muy importantes después de mucho tiempo de no haberse aprobado nada, entonces estamos tratando de regresar la confianza a la gente, de regresar la confianza, de trabajar con ellos durante toda la solicitud. Les digo, no es un programa donde les digo, baje la solicitud y luego tráigame todo. No, podemos trabajar juntos. Yo a mí me gusta mucho llevarlos, acompañarlos poco a poco para que se haga realidad de verdad esta inversión. Karina, cuando alguien participa y obtiene uno de estos créditos, bueno, pues, ¿cómo observas a la gente cuando tienen estos primeros créditos? Bueno, pues quizás está ahí nerviosismo, también hay mucha ánimo, ¿no?, por continuar en su actividad. Es una, bueno, es parte del proceso, yo les comento, tuvimos un caso de éxito, este año terminó de pagar uno de nuestros acreditados, que también era de Tornos, igual que el que se acaba de llevar, el de Delicias, y es de Chihuahua, y el señor está muy emocionado, es una persona que le digo, ya dejé de pensar como emprendedor y empecé a pensar como empresario, tiene clientes importantes allá, porque la fixtura es muy importante para el sector de la maquiladora. Y los, o sea, se les ve las ganas, porque incluso en este caso de éxito, que a mí me emociona mucho hablar de ellos, de Tornos Flores, ellos participan como familia, la esposa ya le hace a la contabilidad, el hijo también está estudiando ingeniería y apoya al papá en los procesos de creación de las piezas que se necesitan. Entonces, ve uno que realmente no nada más llegó la ayuda económica, sino que también hay unión familiar, porque por querer sacar adelante el proyecto, y obviamente, como es un financiamiento, pues obviamente se tiene que pagar. Claro, cuando estamos hablando de, oiga, que comenta Karina, a mí me parece muy importante, ¿cómo sales de emprendedor? Bueno, ahora hay asignaturas en las universidades, en las escuelas, ya hay mucho trabajo en ese sentido, pero ¿cómo sales de emprendedor a empresario? ¿Cómo es esa transición, ese proceso, doctor? Precisamente nosotros estamos trabajando más en la etapa de aceleración, hay instituciones que se dedican más a la etapa de incubación y de apoyo a los emprendedores. Nosotros no queremos empalmar esfuerzos con esas instituciones, por eso nosotros lo que ofrecemos es como una etapa de aceleración, y es decir, después de tu primer año, tus primeros dos años, que es donde muchas de las microempresas, sobre todo, no alcanzan a sobrevivir, nosotros ya después de ese tiempo entramos con un impulso, y la manera en la que lo hacemos es a través de la capacitación, o a través de la asesoría técnica, o a través de los programas de financiamiento, como en este caso el PROTEC. Muy bien, y en ese sentido, Pamela, háblanos sobre este MIPIME Industrial, y además de los cursos que ofrecen cotidianamente en Inadete. Ok, mira, PROTEC, bueno, es para acelerar, como dicen, las micro, pequeñas y medianas industrias que se dediquen al sector industrial. La importancia aquí es prestarles dinero para que adquieran activo fijo, equipo de cómputo, o software, y es muy importante, y yo sí les quiero hacer mucho énfasis, como decían los emprendedores, formalícense, de verdad, entren a Hacienda, a veces es mucho miedo entrar a Hacienda, pero si no, no van a tener acceso a ninguno de los programas, ni municipales, estatales, federales. Es muy importante que estén en la formalidad. Muchas veces nos contactan jóvenes emprendedores, pero no tienen nada, o sea, a veces venden, pero informalmente, y no los podemos ayudar. Entonces, vos das de cuenta, vuelves a empezar. Empieza de cero, date alta en Hacienda, registra tus ventas, y al año puedes hacer tu spin-off, puedes hacer tu inversión fuerte, pero es muy importante que estén en la formalidad. Aparte, como dice Enrique, pues nuestra principal actividad es la tecnología, entonces si requieren capacitación en todo lo que es plásticos, metalmecánica, electrónica, PLC, electricidad, se pueden acercar con nosotros también y pueden tener mejores prácticas en ese aspecto. Pues queremos agradecerles que nos hayan acompañado, doctor Luján. ¿Algo más que quiera dejar en el ánimo de estos futuros ya empresarios o empresarios? No, pues invitar a la gente, sobre todo a aquellos que están pasando de ese proceso de emprendedor empresario, a que se acerquen. Tenemos una oferta muy interesante de capacitación, tenemos estos programas. Alrededor de 12 millones de pesos son los que más o menos podemos tener disponibles para el ejercicio. No es demasiado, pero bueno, yo creo que... Lo importante es que revolven, que revolven y siempre tenemos... Claro, no, pues que lo aprovechen de ahí. Pueden acercarse ahí a la página de Facebook para más detalles. Vienen también más teléfonos, 633-2165, y también la página e informes también ahí. Así es que ingresen y conozcan un poco más de esta institución de apoyo al desarrollo tecnológico y seguramente con estas asesorías, sus negocios, sus empresas, sus proyectos pueden ser muy fructíferos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el tiempo. No, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y nosotros con esto, pues concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en la programación de UACJ TV. UACJ TV. UACJ TV.